Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando y aprenderemos a cómo hacer un corazón de papel que se transforma en una flor. Y ya sabéis, para que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis ser héroes. Para hacer nuestro corazón que se transforma en flor, utilizaremos un trozo de papel cuadrado que doblaremos a la mitad, marcando en el centro. Desdoblamos y hacemos lo mismo hacia el otro lado, para que así nos quede una especie de símbolo más marcado en la hoja, como veis. Ahora haremos una X, marcando de extremo a extremo ambos lados, primero uno y después el otro. Ahora, teniéndolo así, fijaros, lo ponemos recto y doblamos desde los lados hacia adentro y hacia abajo. Aplastamos y nos queda un triángulo. Le damos la vuelta y lo doblamos a la mitad. En esta posición, fijaros, tiene una parte abierta y otra cerrada. Desde la cerrada, cortamos en forma de arco. Fijaros, tenemos que hacer un arco de un lado al otro. Si queréis que os quede mejor, lo podréis dibujar primero antes de recortarlo. Así, al abrirlo, ya tendremos nuestro corazón. Y fijaros que si lo abrimos del todo, se transforma en flor. Así de sencillo es nuestro corazón transformable. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestro corazón de papel que se transforma en una flor. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para los siguientes vídeos. ¡Gracias!